A lo largo de este video estaré anunciando a los ganadores de la versión Age of Mythology Retold en Steam para que no te pierdas cada detalle. Ve el video hasta el final para que te puedas asegurar de las bases para poder reclamar tu premio en el caso de que haya sido el feliz ganador. Y ya lo anuncié hace rato. Las condiciones se modificaron un poquito. Bueno, porque en realidad no estaban esas condiciones dichas. No estaban ahí establecidas, pero lo que vamos a hacer o lo que voy a hacer es que voy a regalar la versión a quien esté más atento en las redes, los que están comentando y sin dejar pasar a los que antes de ofertar o de promocionar el sorteo, también estaban. Los que han estado desde antes de que empezara ya a subir videos a YouTube, de que llegáramos a los 100 seguidores en Twitch. Todos esos que han estado aquí conmigo al pie del cañón en el Age of Mythology, se lo merecen. Las primeras versiones van a ser para ellos. Ya las restantes, todavía no sé quiénes son, son más o menos entre 3 y 5 personas las que están ya con su versión garantizada. Los demás pues los iré regalando a lo largo de este mes y del siguiente, poco a poco. Conforme yo vaya viendo quiénes, pues sí están aquí presentes, quiénes no nada más se suscribieron porque, pues porque quieren ganársela, que también es válido, pero tiene más mérito el que pues apoyen, el que estén apoyando con sus visitas. Con su, sobre todo también, valoro muchísimo a aquellos que, y no se lo tomen a mal, cuando me quieran hacer un comentario, una crítica constructiva, háganlo, no pasa nada. Todos aprendemos de todos. Profe, aquí la cagaste, y me la han dicho, bueno, no me la han dicho así, pero me han dicho varias veces. Profe, aquí hubieras usado, por ejemplo, este, hubieras usado el oro porque tenías un montón y hubieras hecho tal bestia, ¿no? O cuando, apenas me dijeron, cuando te saquen elefantes los egipcios, o sea, puras míticas. O sea, para que vean que sí los leo. Profe, ¿qué es Bubli? Bubli, a ver, dice, lo podemos dejar para jugar más tarde siquiera para otro día. Lo más probable es que sea para otro día porque los sábados estudio y en la tardecita trabajo. Y después ya me voy con mi familia. Los fines de semana los designo a mi familia, no. Los fines de semana no me van a encontrar, es rara la vez, cuando me encuentren en directo. Este, el Bubli es un programa que te permite jugar Show Mythology sin comprarlo, pero solamente la versión viejita. A ver, ya me invitaron a jugar. Es decir, la versión... Ay, se llenó la partida. La versión... La, 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 la... La que no es retold, vaya. Pero, pues allá hay... Dicen que hay jugadores más pro, que el nivel es mucho más alto. Que son muy tóxicos. Pero yo digo que en ambos lados puede que sean muy tóxicos. Yo creo que la parte de la toxicidad en Bubli es porque tienen más posibilidad de chat. El chat es más accesible. Aquí el chat nada más es en la sala. Y allá puedes ver a todos los jugadores. No sé. Yo no sé. La verdad es que... Este... Eso dicen. Yo no puedo juzgar porque no conozco Bubli al 100%. No sé. Así es Drácula. Eso es Bubli. Pero, pues los que somos, este... Noobs. O principiantes. Pues entramos aquí a... A Steam. Ya cuando agarremos un nivel más... Que yo creo que... Ah, ya. Ya vení. O para buscarte. O si no, mándanos los links. Compártenos. Por ahí en YouTube. O no sé. Tiene algo de lag. Mr. Dangerous tiene... Tiene algo... Muy poquito lag. ¿Con quién me tocó, por cierto? Con el White. Híjole. Así para que sea parejo que no digan... Ah, el profe escogió al... Al White. No. El juego escogió que así fuera el destino, hermano. Hermanos míos. El destino ha decidido. Gétimos. Orzó. Gétimos. Orzó. 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 Gétimos. Y así quedará escrito. Ahorita ni te va a contestar. Que te conteste por el juego. Por la transmisión. Rolanda ni te va a contestar. Légué, málisla. Légué, me estás thirreftís. Légué, vúlome. Vruy tómos. Légué, paní, o'rthós. O'rthós. Légué, me estás leio. Légué, me estás tú. Légué, me estás tú. Légué, me estás tú. ¡Bodevácas! ¡Bodevácas! ¡Próseghe! ¡Vulomé! ¡Vuforvós! ¡Próseghe! ¡Leghe! ¡Próseghe! 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 ¡Né, ésta! ¡Ésto! ¡Thyreftís! ¡Próseghe! ¡Leghe! ¡Thrytomos! ¡Étimos! ¡Málista! ¡Thyreftís! ¡Bodevácas! ¡Próseghe! 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 ¡Bodevácas! ¡Próseghe! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Probablemente es un problema de actualización de YouTube, pero tengo aquí la fecha desde siempre y también ya no hay más suscriptores hacia arriba y abajo de Ajax ya no son suscriptores como tal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. años con este presidente solo lo que ha traído es desgracia para el país de Venezuela. ¡Gracias por ver el video! Yo no puedo creer cómo es que hay gente tan... Tiene escrúpulos tan inomaná. ¡Vúlame! ¡Vúlame! ¡És! ¡Né! ¡Metalevs! ¡Malista! 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 Tienen tanto poder No sé para qué quieren tanto poder ¡Prósseche! ¡Prósseche! ¡Vritómos! ¡Étimo! ¡Volos! 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 En este mundo solamente existen dos clases sociales, pobres y los ricos, es decir, los trabajadores y los que se benefician de los trabajadores, o sea, los ricos. Vamos para 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 los ricos. Hay que trabajar todo el día y disfrutar de tu descanso nada más, entre comillas, plenamente. Es normal. No es normal. No es normal. No es normal. Vamos para los ricos. 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 Quienes van a ser los ricos. Quienes van a ser los ganadores de las otras cinco versiones. Por lo pronto consideraré eso. Y voy a regalar solamente de tres a cinco el día de hoy. Bueno, en este video. Para la sexta versión Para el sexto ganador Pues voy a seguir considerando lo mismo Un nuevo ganador Ya no van a poder participar los que ya ganaron Obviamente Y van a poder Participar con las mismas condiciones Que Pues hayan comentado algo relevante Que estén suscritos Y que le den like Que estén ahí y apoyando en Twitch Entonces Vamos a ir viendo Aquí mis comentarios Que pues este de acá abajo ya no tiene relevancia Porque ya es de otro video Y es de hace un mes Entonces estos ya no O si Crafty Este es de hace nueve meses Tiene por ahí Un comentario En un video pero No es a partir de donde yo Ofrecí las versiones Tenemos a White Dragon Que ha comentado aquí A que hora sueles jugar Eso demuestra interés Esto lo valoro mucho White Dragon nuevamente Este No avisaste para jugar Dice ahí Otra vez White Dragon Tal vez Tarde en cargar el video Ahí le puse Porque me comentó Que el primer minuto Que cada video se ve borroso Entonces También está pendiente De la calidad Eso es muy bueno Buen video Juego con otros veces también A él casi no lo veo A él casi no lo veo Y creo que solamente comentó eso Sin embargo Tampoco veo Que Kira Retold No ha comentado nada Ya se viene el Retold Pásame tu nick de Steam Bro Para agregarte Hola si espero Lo mejor El El Tulio Tampoco está mucho aquí Me escribe en privado Por Steam Pero Casi no está presente En los streams Bueno aquí Este Ya le puse ahí Mis datos Para que me agregara Si me agregó Así dan gusto Así dan gusto Los duelos Dice Israel Tampoco Ha comentado Que Kira Retold O algo así No lo veo muy presente Nuevamente White Dragon No sé si es el mismo Pero en Google Hay uno Con nombre de rojo Que sería 1700 Entonces demuestra Que también pone Atención a los detalles Ahí está poniendo Atención al nombre Del rival Con el que me enfrenté En esa partida No fue humillación Llegaste a esta mítica Aquí en su video Donde él Jugué contra él Este Y aquí Alguien lo 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 acusa De 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 tramposo O algo así Pero bueno No tiene relevancia Este No creo que sea así Yo veo que él es Jugador legal Gabriel Miranda Quiero volver a ver Hesho Mythology en YouTube Desde los 10 años Juegaba junto Con mi papá Y aquí tuvimos un pequeño Diálogo acerca de él Y su papá Sin embargo Tampoco a Gabriel Lo he visto con Este Un comentario De Kiro Retold Solo diré Prostagma Y estos son Fieles al juego De De Hueso colorado Pero no han demostrado Que quieren el juego No me han comentado nada No avisaste para jugar Otra vez White Dragon Muy bien Yo creo que White Dragon Lleva la delantera Subiera la siguiente partida De ser Raiden Crack Y Raiden Crack Si está muy presente En Twitch Si está muy presente Aquí en YouTube Y creo que va a ser Uno de los ganadores Este No dice todavía Kiro Retold Pero recuerdo Que si lo puso por ahí Este White Dragon Si te fuerzas más Ajá Aquí Este Me aconsejó Que si rankeara más Y si lo estoy intentando Serías 1700 Este White Dragon Otra vez Y Alex Delgado Kiro Retold Kiro Retold Dos veces En dos videos diferentes También Alex Está muy muy al pendiente En los streams Eso también se agradece Aunque no estén No haya muchos comentarios Relevantes aquí Pero él hace muchos comentarios Y hacemos mucha plática En directo En Twitch Gracias por la información De los paquetes Aquí también Raiden Este Ya Demostró Nuevamente Que si veo el video Que si ve De que se trata Y dice Kiro Retold Ya comentó En otros videos A mi sinceramente No me interesa La campaña Dice Y ya comentó Aquí en otro video Kiro Retold Dos veces Que extraño En el minuto 5.35 El faraón No guardó la reliquia Otra vez Demuestra que si Si está atento A la partida En el minuto 22 Mandas a 21 Aldeanos a cazar Y aquí me da Un consejo Muy bien Tenemos dos ganadores Hasta el momento Tenemos a White Dragon Y a Raiden Crack Y a Alex Alex ya comentó Kiro Retold Ajax del Amonio Kiro Retold También Ajax está muy atento En directo Por ahí lo tenemos Comentando Haciendo comentarios Muy críticos Con el objetivo De construir No de destruir En caso de que Ya tenga Retold Ok Aquí White Dragon Nos dijo que ya lo tiene Que ya lo encargó Yo creo que le vamos A remunerar De alguna otra manera Que nos sugiera Una partida En el video Aquí El de Nico Me aconsejó Me dio varios Consejos aquí Muy útiles Que si los tomo en cuenta Le respondí Te aseguro que no me molesta Te agradezco enormemente Nico Le puse ahí No me ha demostrado Que quiere Retold Aquí Light Warrior Me ha dado cuenta Que si comentó Dos o tres veces Kiro Retold Sin embargo No ha demostrado Estar presente No ha puesto ahí Como un comentario Relevante a las partidas Esa es la intención Más allá de De poder Solamente regalarles Pues que también Venga del otro lado De parte de ustedes Que estén ahí Apoyando con Con un poco de tiempo No les pido que vean La partida completa Si no les Si les aburre Sin embargo Pues que si se note Que la comprenden Que le ponen atención Que hay algo ahí ¿No? Excella También Kiro Retold dos veces Tampoco está muy presente Este Braden Nuevamente Y Alexis Otra vez Bueno Alex Perdón Otra vez Braden Yo creo que ya Ya se la ganó De De Ya Ya no hay No hay duda Aunque otra vez Raiden Raiden La ganamos chido Hasta ha jugado conmigo Ha salido aquí en directo El Achoo también Él Jugó un par de veces Con nosotros Ya no nos lo hemos encontrado Eres de Profesor de Bubly Me pone Nick No, no lo soy Ya le hemos respondido Kiro Retold Comenta varias veces Light Warrior Este Yo creo que vas Para el segundo sorteo Light Si le echas un poquito Más de ganas A los comentarios A las Ahí ves un poquito A las partidas Un comentario más relevante Y Raiden Me vuelve a comentar Y tenemos ahí una conversación Un poquito larga Eh Ya casi acabamos Ya casi acabamos Spalm Ajá Aquí Me puso algo que Pues yo la verdad Hablo Lo que pienso Lo que digo Lo que sé No No hablo de manera Cuando se trata del juego De manera tan Tan objetiva Yo solamente Hablo y opino Lo que Lo que escucho De los otros jugadores No me consta nada De lo que hay en Bubly Pocos minutos De que salga la beta De Retold Y aquí andaba yo Este Medio perdido De buen examen Ajax Pues también Este Yo creo que ya será Otro de los jugadores Otro de mis suscriptores Que se van a ganar El Retold Aquí Mirla Pérez Comenta Que para cuándo Pero pues no No se ve Participación Más allá Oscar Serrano Oscar Serrano También Quiero Retold Lo puso varias veces Otra vez White Dragon Alex otra vez Alex otra vez Otra vez Alex White Dragon El Tigre La alternativa Es comprarlo en Steam Esto fue para Le checar Si corre o no En tu computadora La nueva versión Este Brian Quesada Quiero Retold Soy nuevo La verdad Brian también Ha estado muy presente En Twitch Entonces creo que Ya tenemos a los primeros 5 Vamos a Corroborar Que no se me pase Ningún otro Brian Brian Ajax Brian Raiden 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 Brian Y Alex Bien Entonces Para acabar pronto Los ganadores De las primeras 4 o 5 Si no se me pasa nadie Tenga que ser Pero bueno Este Tenemos que Sobrellevar Las circunstancias La felicidad Eso siempre lo he dicho La felicidad Es relativa Y nunca va a ser Algo que Que podamos Conseguir Todo el tiempo Es imposible Que no se me pasa nadie Sí No No He No No Entonces en esta medida donde la felicidad es relativa pues no puedes estar feliz todo el tiempo y también nos equivocamos al pensar que el materialismo es algo que es una meta las metas cada quien se las define, cada quien se las da cada quien dice y decide que quiere conseguir en esta vida porque a la par de ello viene tu estabilidad emocional y sin estabilidad emocional pues no eres nada no hay más que hacer las emociones son una parte fundamental que nunca vamos a poder evitar y a su vez pues nunca vamos a poder tampoco controlar al 100% pero lo mejor posible algo óptimo pues sí yo creo que si es posible pero para hablar de la vida híjole necesitamos enfrentarnos un una buena platicadita y y y y y y y y y Un tema muy interesante A mí me gusta mucho filosofar Muchísimo Preguntarme por qué pasa esto, por qué pasa aquello ¡Malista! ¡Ritomo! ¡Étimos! ¡Vúlame! 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 ¡Malista! ¡Né! ¡Vúlame! ¡Malista! ¡Vúlame! ¡Ésto! ¡Ésto! ¡Vúlame! ¡Étimos! ¡Vúlame! ¡Ritomo! ¡Étimos! ¡Quién es que me no tienen que ir! ¡Vúlame! ¡Vúlame! ¡No! ¡Váhame! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, pues han demostrado ser fieles, seguidores, poner atención y eso es lo que se busca de su parte. Los demás se considerarían lo mismo para los demás sorteos que se irán dando a través de estos días. ¡Gracias por ver el video! Y para eso necesitamos estudiar la sociología y a mí me encanta la sociología, me encanta porque abre los ojos a una realidad que... Alex 230703 dice... Yo digo que el sentido de la vida es que todo vivimos vidas diferentes y emociones diferentes y disfrutamos de esos buenos momentos y de los malos también. Porque crecemos como personas y maduramos para poder ayudar a las personas y a las siguientes generaciones y a nuestros hijos y dejar un legado en la historia que sea recordada. Así es. Pero cuando un tirano quiere hacer de las suyas, la verdad es que... Pues es un acto egoísta, ¿no? Un acto totalmente egoísta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡ש te問題! ¡Gracias por ver esa Twenty meta! ¡Pró dissolve que! ¡Malistda! ¡Liegue! Malista! ¡Malista, madura! ¡Villedon la Minsk! ¡Esto! ¡E flattenbacko! Ese, ¡ ¡Nichtig! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Me порядas! ¡Oh! Que quiere quedarse con todo Y yo considero que la gente que hace eso Es para dejarle Pues vida a sus descendientes O simplemente están enfermos Yo si lo veo de repente Esas personas están enfermas Enfermas de ambición, enfermas de poder Vuelo, vuelo me No, esto Vuelo, vuelo me Vuelo, vuelo me Vuelo me Malista No, esto Quiero dejar algo para la historia Porque No sé Al final, ¿quién se va a quedar ahí? La futuras generaciones Pero No va a haber gran valoración o validación de otra cosa, o de otro ser, o de... no sé, pero bueno. Al final lo que queda es como dices tú, pues vivirla, soltarla lo más que se pueda. Pero no, todo va a ser de color de rosa siempre. Por eso hay mucha gente que a veces piensa en acabar con su vida, porque dicen es que qué sentido tiene para que sigo aquí, pero vaya. Hay que vivirla, o sea, van a haber momentos, momentos muy feos. Y momentos muy bonitos. Y, pues nada, nada más, escríbanme ahí a gameingles16 arroba gmail punto com, para que podamos comprobar si ya estamos agregados en Steam, y yo pueda enviarles el regalo por la plataforma. Cuídense mucho, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!